Víctor, ¿esvaluación como dirigente de este campeonato argentino? Bueno, creo que ha sido dentro de todo, lo hemos llevado bastante bien, a pesar de todos los problemas que hemos tenido. Creemos que lo hemos tratado de sacar adelante todos los problemas, nos jugó en contra del clima, pero bueno, esperamos claramente haber estado a la altura de las circunstancias. Es muy difícil hoy en día, y bueno, lo hemos estado hablando, organizar eventos como este sin tener el apoyo de las federaciones, por ejemplo, o un comité que se desaparece cuando tiene que aparecer en estas instancias, termina dando la cara por todo el club, ¿no? Pero bueno, espero, como te decía, haber estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Las sensaciones que me quedó a mí a lo largo de la semana, conociéndote de muchos torneos argentinos, es que estabas incómodo y respetabas mucho lo que se hacía aquí dentro del club de los dirigentes, de los pocos que se acercaron para colaborar. No, no, es como te digo, o sea, ya desde el momento de la organización, con incumplimientos por parte de la Asociación Mendocina de Patín, que tenía que cumplir, por ejemplo, con algunos costos que estaban asumidos ya por actas del comité, y que terminan asumiendo inexplicablemente, no sé por qué. Más allá del trabajo de Alfred, que te respalda en cuanto al planillaje, a lo que es el armado administrativo, por llamarlo de alguna manera, del torneo, en la práctica no tenés ningún apoyo del comité, o sea, pasa eso. Te molesta eso porque, en realidad, es como decís vos, somos cinco dirigentes de lo que hemos estado trabajando, gente de IMSA, gente de banco, más todo el respaldo que ofreció banco para esta organización. Pero no tenés apoyo, no tenés apoyo, tenés que hacerlo solo, entre los que estábamos, nada más. Una de las frases que escuché de vos en la semana es, así no dan ganas de seguir apoyando ni creyendo en algunos dirigentes, ¿puede ser? No, es así, o sea, lo digo porque es lo que siento. O sea, en realidad hay dirigentes en los que nunca creí, más allá de eso. O sea, yo creo que hoy en día el comité como institución no existe. O sea, claramente le digo que no existe, o sea, más allá del trabajo que pueda hacer Alfred o Hugo Asenso con el trabajo con las selecciones, no se está trabajando en el desarrollo de la disciplina, no se está trabajando en apoyar este tipo de eventos, que parece que se lo terminara castigando a los clubes que trabajan para organizar estos eventos. Cuando estabas dentro del comité, ¿te dejaban participar? ¿Podías opinar? ¿O ese es uno de los motivos por los cuales te fuiste? Cuando no pude, o cuando no se respetó lo que yo decía, fue por lo que me fui. Lo que pasa es que yo vengo de una época donde las federaciones tenían poder, cada federación tenía asignada una tarea, había federaciones que tenían, todas las federaciones tenían tareas específicas, como por ejemplo, una federación tenía selecciones, otra tenía la parte del campeonato argentino, otra tenía la parte de difusión de la disciplina. Hoy en día todas esas funciones fueron todas absorbidas por Alfred, por Alfred Bridge, a quien respeto mucho como dirigente, creo que hace mucho, trabaja muchísimo por el hockey, creo que es el único que está trabajando, pero es imposible que una sola persona tenga asumida todas esas funciones, es imposible.